Aquí estamos, por suerte, por suerte podemos disfrutar del sol, de una temperatura más que agradable, templada, un clima de primavera total, podemos disfrutar de coches a combustión, hoy parece, no sé, parece que estoy haciendo un chiste, pero no, dentro de poco no se va a poder circular de un coche a combustión, por el bien del mundo. En fin, decía paseando, aprovechando, aprovechando el coche, el clima, aprovechando que uno lo puede hacer todavía, que este tipo de cosas son baratas, porque quizás el único costo es el combustible, entonces no es, a ver, no es gratis, pero es bastante barato comparado con otro tipo de actividades que uno haga, cualquier otra actividad sale mucho más costosa que andar en coche. Bueno, ¿qué pensaba? Bueno, pensaba hoy como, hoy es otro video con un clima muy agradable, se ve la montaña, que increíble, la montaña, la ciudad, el skyline de la ciudad, y tenemos todavía la suerte, como decía, de poder disfrutar de estos paseos. Vamos a hacer un poco de radio este fin de semana, Radio HF, si se puede, si nos dejan, si hay propagación. Bien. Decía, pensaba, otro video con un trasfondo, ah, un trasfondo triste, un trasfondo desagradable. Estas son unas semanas donde hay demasiadas malas noticias. Pero no para mí, yo no me quejo, no, bueno, sino para las personas, para la humanidad, para los ciudadanos. Ciudadanos y ciudadanas, porque por ahí no queda claro que incluimos a todos. Y siempre hay los ofendiditos, ay, pero siempre hablas con masculino, pelotudo o pelotuda, en este caso, idiota, podría decir que eso se aplica a ambos, ambos sexos. Bueno, en fin, a lo que iba es que pensaba la noticia de que el gobierno, los gobiernos en general, ¿no? Todos. Cuando vos compras un coche en la compra de un vehículo, te cobran un impuesto. Un impuesto por, no sé, porque suponen que vos sos un, no sé, no sé por qué uno tiene que pagar impuesto cuando compra un vehículo, no lo sé. Pero bueno, a ver, está el impuesto al IVA. Que si una persona, un humano, lo compra, paga ese impuesto al IVA. Si lo compra de una empresa, también lo paga, pero quizá la empresa puede desgrabarlo de alguna u otra manera vendiendo cosas. Pero bueno, todavía no entiendo bien por qué tenemos que pagar el IVA cuando uno compra un coche. Más allá de que sea una medida arbitraria impuesta. La esclavitud también estaba impuesta y era una medida arbitraria injusta. O que por lo pronto parece, no sé, mala. Lo mismo, el impuesto del IVA. No solo uno paga el IVA cuando compra el coche, sino que además tiene que pagar un papelito que dice que este coche tiene un número. Y además ese papelito se paga todos los años. Algo así como el impuesto a seguir teniendo un número. Bien. No solo eso, sino que cada repuesto, cada litro de combustible, cada cosa que yo compre en este coche, cada cosa, también paga el impuesto. También. Es decir que mantener este coche en correcto funcionamiento y mantenido correctamente, también implica que le estoy dando dinero al gobierno. No contesto con eso, no contentos con eso, estos delincuentes mafiosos oficializados de gobierno. La diferencia entre un mafioso y el gobierno es que el mafioso tiene claro que es un mafioso. No, no, él no cree que está haciendo un bien a la comunidad, él sabe que está haciendo el mal. Pero es su estilo de vida para ganar dinero. Los políticos son iguales. La única diferencia es que la gente les creyó que ellos están autorizados a ser unos delincuentes, unos parásitos que viven a costa de lo demás, unas personas que impiden que los demás hagan su vida normal, se hartan a poner impuestos, se hartan a poner restricciones, básicamente a joderle la vida a lo demás, pero además a vivir como reyes. La famosa casta que se habla tanto. Que habla gente de izquierda de la casta, hablaba, hablaba de la casta. Porque ahora ellos son la casta, son parte de la casta. Y por otro lado, los liberales, los de derecha, también hablan de casta. Siempre es como que la casta, todos tenemos claro quiénes son, pero no nos podemos quitar la casta de encima. El Estado no acepta competencia, entonces no acepta a otra mafia, además de la de ellos. No acepta a otro gobierno que se menta en sus asuntos. Y por supuesto no acepta a otras mafias que compitan con ellos. Una moto. Pero bueno, volviendo al tema de los coches, de los coches, de las motos, camionetas, camiones, todo vehículo de transporte. No importa si es un coche de paseo, si es un coche por una necesidad familiar. No importa si es un coche de transporte de mercaderías. No importa si es un coche para transporte de escolares, de discapacitados, de ancianos. O es un coche que compren jóvenes para salir a pasear y divertirse, como todos queremos hacer. El gobierno insiste e insiste y machaca con esa idea estúpida de que los vehículos eléctricos son buenos, todos los demás vehículos son vehículos del demonio. Y que hay que erradicarlos de la tierra. Hay que dejar de que la gente, impedirle a la gente que use vehículos, salvo que sean los que nos conviene ahora, los que les conviene ahora, los eléctricos. Siempre hay un montón de excusas atrás de una pobre niña, Greta, que la usan. Ojalá nunca se dé cuenta de que la usaron porque probablemente caiga en una depresión, en un suicidio, en algo desagradable. Cuando se dé cuenta que fue una marioneta de unos hijos de puta. Pero bueno, vuelvo al tema. Ahora, 2030 va a ser la fecha límite, parece. Todo esto, como siempre va a haber otro gobierno, otra gente, todo esto siempre pueden rectificar. Rectificar es una constante en estos idiotas. Basta ver las leyes que sacaron reciente. A ver, bueno, todo lo que hacen, pero el CSI, la ley trans, la ley de alquileres, del suelo, todos son idioteses que se rectifican, que se tapan bajo la alfombra, porque tendrían que reconocer que son unos inútiles o mala gente. Pero bueno, vuelvo al tema del coche, como me estoy derivando. El coche decía 2030, no se va a poder comercializar. O sea, básicamente, en el 2030, el deseo, esos sueños húmedos, de estos idiotas, es que la gente use coche eléctrico. Como si yo dijese, yo quiero que la gente ve pista de verde, solamente de verde, todos los días. Porque lo digo yo, porque el verde es ecológico, porque es parecido al color de la vegetación. Entonces hay que vestir de verde. Eso es más o menos lo mismo que la ecología, diciendo que hay que erradicar a los coches de explosión o de combustión por el daño irreparable que le están haciendo al mundo, y no sé cuántas cosas más. Resumen, para hacerlo fácil, 2035 dicen que no se van a comercializar más coches a combustión, ni que los únicos coches que van a poder ser comercializados, y probablemente que puedan circular, sean los eléctricos, a baterías. Bien. Para todo aquel que no haya pensado esto, o que no lo vio así, volviendo, y lo conecto con todo lo que dije antes, con todos los impuestos que uno tiene que pagar por su coche, con la ITV, otro impuesto encubierto, con el impuesto que aplican en los seguros, básicamente todo, todo, absolutamente todo, todo, lleva impuesto, todo. Yo compro algo, llevo impuesto, yo gasto combustible, llega impuesto, yo le cambio el neumático, lleva impuesto, yo quiero circular, lleva impuesto, quiero ir por un determinado lugar, un impuesto, un ampeaje, todo. Pero, ya la última, la última, hijaputés, por darle un nombre, vulgar, es decir, que tu coche no va a poder circular, que no va a poder ser vendido, básicamente, el resumen es, y esta es la parte importante, el resumen es, vas a tener, que mandar, al desarmadero, bien, a un sitio, de reciclaje de coches, que vamos a ver, cómo, cómo son, porque, tampoco se pueden reciclar, millones de coches, en España, por lo menos, vas a tener que llevar, tu coche a ese lugar, para que lo destruyan, para que traten, de reciclar algo, vas a tener, que pagar, por hacer eso, no va a ser gratis, este melo, este video, dentro de 10 años, 15, ojalá lo puedas ver, vas a tener, que pagar, para que, lo reciclen, vas a tener, que pagar, un impuesto más, al gobierno, para que dé, debajo el coche, para que diga, este numerito, que vos tenías, y que venías pagando, todos los años, bueno, ahora vas a tener, que pagar, para dejar de usarlo, porque si no, me vas a tener, que seguir pagando, todos los años, vas a tener, que pagar, por otra serie, de papeles, para deshacerte, de un vehículo, que podría, seguir funcionando, otros 50 años más, la prueba de esto, la podemos ver en Cuba, la podemos ver, en ciertos lugares de Rusia, la podemos ver, en esos países, donde, o esas regiones, donde ninguno, de nosotros, quisiera vivir, pero que, debido, a distintos problemas, económicos, políticos, la gente, no puede cambiar el coche, por lo que fuese, y tienen coches, de hace 50, 80 años, si, 50, 40, 50, 80 años, y esos coches, siguen funcionando, pero no es que funcionan, porque en Rusia, o Cuba, el clima, hace que ese coche, no, porque hay mecánicos, hay gente, experta, que los mantiene, funcionando, y en el caso de Cuba, para todos aquellos, que fueron, y vieron, la parte interna, de Cuba, no, el resort, los que vieron Cuba, por dentro, se dan cuenta, que la gente, tiene esos coches, porque son los únicos, que hay, los que pueden pagar, los que pueden usar, y los cuidan, como si fuesen, un Rolls Royce, porque no tienen otro, entonces, el cuidado, el mantenimiento, la mano de obra, de un mecánico, logra, que un coche, de 80 años, siga circulando, siga circulando, y funcione, y sirva, para trasladar personas, o bienes, de un lugar a otro, tal cual, como lo hizo el primer día, entonces, estos políticos europeos, idiotas, idiotas inútiles, veganos, bebedores de soja, que creen, que hay que, erradicar, todos esos coches, por supuesto, gobiernos de izquierda, ¿no? los mismos gobiernos de izquierda, que produjeron, lo que pasa en Cuba, y que produjeron, que la gente, mantenga vehículos en Cuba, con 80 años, el vehículo en Cuba, que tiene 80 años, no lo tienen así, porque la gente, les gusta el vehículo viejo, lo tienen así, porque no pueden comprar, un coche nuevo, porque no había, ahora hay un poco mero, pero no había un libre mercado, no había importaciones libres, no había circulación, no había movimiento de dinero, tenían una moneda, ridícula, tenían, y tienen, tiranos, dictadores, hablemos como son, dictadores, entonces, esa gente, los pobres, la pobre gente, que vive en Cuba, en Venezuela, lo mismo está pasando, en la Argentina, donde, por distintas razones, hay muchísimos, muchísimos, coches, viejos, que siguen en circulación, y siguen en circulación, porque la gente, no puede comprar, coche nuevo, y el coche viejo, se transforma, en un bien, suntuoso, ¿sí? Suntuoso, en un lujo, entonces, volviendo al tema, dentro de 10, 15 años, todos los coches, a combustión, van a tener que ser, destruidos, por poner un nombre, ¿bien? y, nos van a, pedir más dinero, por supuesto, que nos van a pedir más dinero, nos van a seguir robando, con más impuestos, y además, y acá es el, el núcleo, nuestros coches, a combustión, van a terminar valiendo, cero, cero, ¿por qué? porque no van a tener, un valor de mercado, porque no se van a poder usar, ¿está bien? lo que está haciendo, el gobierno, es, depreciar, depreciar, el valor, depreciar, el valor, de todos los coches, sean, gasolina, diésel, cualquier tipo, de combustible, a explosión, llevar, el valor, de esos coches, a cero, ¿está bien? parece que no lo entienden, porque, yo lo repito, y la gente dice, no, pero que, sí, pensalo, tu coche, no va, a valer, nada, cero, cero, no va a tener valor, porque no se lo vas a poder vender a nadie, ¿está bien? es más, no solo va a valer cero, vas a tener que poner dinero, para que una empresa, que vamos a ver quién lo hace, y quiénes son los dueños, recicle, esos materiales, y a ver qué reciclan, y cómo reciclan, ¿bien? ¿cómo van a reciclar, un coche? ¿qué van a hacer con todo ese metal? el metal, para reciclado, se tiene que fundir, para fundirlo, hace falta, una temperatura muy alta, y esa temperatura requiere, o electricidad, grandes cantidades de electricidad, o requiere, quemar algo, para producir carbón, algún tipo de producto, para producir el calor necesario, para fundir los metales, si no, vamos a terminar, como en la película de dibujitos, donde lo que había, eran pilas y pilas, de productos compactados, que fueron, obligados a ser reciclados, ¿entienden esto? el gobierno, lo que no entiende, bueno, lo entiende, yo creo que lo sabe, pero, están preocupados, de su sueldito mensual, su sueldazo, su sueldazo mensual, y de seguir cobrando, ese sueldazo, a lo que, el 90% de los españoles, no tienen, salvo el 15, 20% que son empleados, del gobierno, y que tienen ciertos beneficios, y ciertos sueldos, altos, la mayoría, del español promedio, para abajo, el 80% de los españoles, no tienen, esos sueldazos, de políticos, y no tienen, los beneficios, de los funcionarios, de todas esas personas, parasitando, al resto, de ese 20%, que parasita, bien, parasita, a los demás, no lo tienen, bueno, volviendo al tema, el gobierno, está provocando, que tu coche, valga cero, y que además, sea un problema, tener un coche, que vas a tener que pagar, cientos o miles, para su reciclado, para darlo de baja, etc, etc, una estafa, tan grande, tan grande, porque es una estafa, que no entiendo como, todos los que tenemos coche, nos salimos a la calle, a decir, paren, paren, esta mierda, que están haciendo, paren, esta estupidez, esta malversación, de bienes, porque, los bienes, de las personas, son propiedad privada, es mío, cuando el gobierno dice, lo que tenés, no vale nada, está metiéndose, con una ley, primero, se caga, se caga, en la ciencia, se caga en la ciencia, porque, la prueba, de que un coche, con 80 años, puede circular, por qué no lo hacen en Cuba, por qué no le dicen, señores de Cuba, cuando iban el coche, son todos eléctricos, no lo pueden hacer, bueno, primero porque son socios, son socios en ideas, y en negocios, y después, porque es inviable, no se puede hacer eso, no importa, nos están estafando, nos van a volver a estafar, recuerden este video, nos van a volver a estafar, más de una vez, con el reciclado, con los impuestos, está bien, nos van a volver a estafar, con nuevos impuestos, para la compra, de coches eléctricos, también nos van a estafar, con eso, acá por ejemplo, hay caravanas, caravana de coches, que queremos irnos a algún lado, lo que faltaría acá, es un gobierno poniendo impuestos, al que quiera moverse, porque hay, a ver, hay demasiados coches, moviéndose, toda esta gente, que tiene coche, el próximo impuesto, la próxima estupidez, restricción, es prohibir, prohibir, porque quieren prohibir, los viajes en avión, locales, porque algún cráneo, algún estúpido, entendió, un idiota, no sé, un terraplanista de los datos, cree, que si prohíbe, los vuelos en avión, es bueno, y fomenta, los pasajes en tren, un idiota, no tiene ni idea, de economía, no tiene idea, de la cantidad de gente, que se mueve en coche, de las necesidades, de la gente, porque tengo que ir, en tren, a donde vayan los trenes, que pasa, cuando llego a una estación, y no es donde quiero ir, que como me muevo, de esa estación, como hago, si quiero ir a, o sea, Barcelona, pero quiero disfrutar, del paisaje, de un coche sin techo, que hago, le digo, que quiero vagones, de tren sin techo, como, ¿por qué? ¿por qué el gobierno, insiste en jodernos la vida, ahora y en el futuro? ¿por qué? y nosotros lo permitimos, dicho todo esto, sepan, que nos van a estafar, nos están estafando, la depreciación, del valor de un vehículo, va a ir a cero, bien, pero no va a ir a cero, por falta de mantenimiento, no, no, va a ir a cero, por una ley, es más o menos lo mismo, para aquellas personas, que no lo entiendan, esto es como que el gobierno diga, a partir de mañana, no se puede salir a la calle, con ropa de color verde, o azul, vamos a usar dos colores de partidos, no se puede, está prohibido, ¿por qué está prohibido? bueno, porque la ecología, porque el azul y el verde, son colores, pónganle el adjetivo que quieran, entonces, no se puede circular, con ropa de color verde, o azul, porque lo digo yo, ley, saben qué pasa, no, inmediatamente, va a haber un montón de personas, que no van a saber qué hacer, con una ropa verde o azul, esa cantidad, toda esa ropa, van a terminar, en un punto reciclado, porque la gente no lo puede usar, no lo puede vender, pero no lo puede usar, tampoco, el mismo caso del coche, quizás si lo explico con ropa, lees más fácil a la gente, ¿qué es lo que termina pasando? bueno, termina pasando que, va a haber pilas de ropa, de colores en la calle, para reciclar, ¿se dan cuenta de eso? ¿no? la gente no lo puede usar, saben qué pasa después, que sea reciclado, tiene un costo, no es gratis, entonces, deprecaste la ropa, cierta ropa de las personas, a cero, para que no la use, lo transformaste en algo ilegal, entiéndase, ilegal, porque hay una ley que te impide, salir a la calle con color azul y verde, generaste un gasto brutal de reciclado, que alguien lo paga, ¿quién lo va a pagar? Nosotros, nosotros, con más impuestos para reciclado, generás luego un problema, porque se genera un mercado negro, a un pobre, que vive en la calle, el pobre dice, mirá, no tengo ropa, dame esta ropa que está buena, dame esta ropa porque a mí me sirve, no, pero es ilegal usarla, y será ilegal, pero entre, ir con una ropa, destruida, o, de un punto reciclado, agarrar ropa azul o verde y usarla, y dame la ropa esta. Se genera también, un problema en la población, porque van a ver, como pasa ahora, va a haber idiotas, defendiendo esa medida, que estaba bien prohibir la ropa azul o verde, porque representaban colores adjetivos, del que quieran ponerlo, y va a haber gente, con medio dedo de frente o más, con un IQ de 120 para arriba, que le va a decir, mire, pero desde cuándo, cómo es que un color de ropa está prohibido, por qué, por qué el gobierno me tiene que decir, que un color de ropa está prohibido, y si yo no uso ropa dorada, que vale mucho más caro, ¿no? Si no uso ropa dorada, no puedo salir a la calle, ¿desde cuándo? Porque además, toda esa ropa está en circulación, ¿está bien? Es ropa que la gente usa día a día, no es que, estamos hablando, de un deseo en Marte, cuando la gente viaje a Marte, no, es el día a día, Bueno, dejo este video que ya, me fui de tiempo, espero que les haya abierto un poco la cabeza, un poco, espero que nos haga pensar, en lo que viene, en cómo los gobiernos son, estafadores, ladrones, y estafadores, como las peores mafias, porque además te venden, que esto es por tu bien, por tu bien, me gustaría ver a estos políticos, yendo a Cuba, a Cuba, a Rusia, a ciertos lugares de China, donde, la gente quizá todavía usa burros, no hablo de coches, no, no, burros, o coches de 80 años, y a ver qué les dicen, y a ver qué les dice, el granjero, de un pueblo, qué le dice, la familia, que tiene un coche, de hace 50 años, y que tiene ese coche, pero no porque le gusta, el coche clásico, porque no puede comprar otro, pero bueno, por supuesto, como estos políticos, son parásitos, estafadores, van a hacer esto, donde hay dinero, ¿está bien? van a hacer esto, donde puedan robar, más dinero, donde puedan hacer, un acuerdo, con alguna empresa, estafadora, también, donde pueden crear, políticos, puedan crear empresas, donde puedan comprar ITVs, donde puedan certificar, o hacer puntos reciclados, ese, es el tercer negocio, de estos hijos de puta, entiéndanlo, nada más, ya está, ya me siento mucho mejor, llamando las cosas, por su nombre, ladrones, estafadores, hijos de puta, sigo con mi paseo.